Me llaman Dora, la recicladora Mejó picho Mejó picho Padre mío Pero a nuestra bruma Primero que todos, bueno primero, estamos en un live Segundo, se comporta Tercero, no hay bulla porque no está Bruno Cuarto, usted que está haciendo acá, sonidos por Europa Quinto, tengo que empezar Pero me respóndame algunas de las tantas cosas que dije Siempre me comporto ¿Para qué empecemos o qué? Sí, cuando me viene un mes Ah, ok Ah, cosa linda Preguntame si te creo, Nacho Hola, hola Cocha Hola, ¿cuándo? O sea, yo no estaba Bruno Si estuviera Bruno nos podríamos estar conversando de esta manera Arranqué Camilla, Chaolin Pingüin Hola, 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 hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas Tienda de Regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Y estoy acá feliz, feliz, feliz Con mi genio parejo como siempre Cansaditas Porque llegamos anoche Tardísimo de Cali Pero ya, de una, comenzando Trabajando Hola, Nacho Lindo Madre salude, pues Hola ¿Cómo están? Cali, gracias Más bueno ese calor Oiga, qué berrión de calor Pero acá estamos Y acá nos quedamos No mentiras, vamos a camellar Vea, le está haciendo daños Ey O sea, no, no soy capaz No, yo no dije que Yo hice zapas Bueno Les puse un anuncio ahora Y ahí mismo empezaron los comentarios Preparados para esta semana de primera comunión La huya Perfectos especiales Oh, sí Ni yo me la creo Qué fastidio Bueno Claudia Les cuento una cosita Ustedes vieron un globo burbuja En el que nosotros hicimos una publicidad En el que metíamos dulces y un montón de cosas Pues bueno, ya tenemos ese taller virtual Que va a ser este sábado A las 2 de la tarde Sábado, 9 de julio A las 2 de la tarde Súper barato Lo puse Súper barato Peluche Les vamos a enseñar a meter un montón de cosas maravillosas Madre, yo les dije que se les iba a enseñar a meter dulcecitos Cervezas Todo como está en el video Pero tú le agregaste que les vas a enseñar a meter peluche Al burbuja Listo Entonces, pilas pues Ese taller vale solo 30 mil pesos Sábado, 2 de la tarde Métase, miserable Chichipato ¿Cuántos son? 30 mil pesos en dólares, Cami ¿Usted qué se cree tan cerebrito? Hable pues rápido Dólares, imagínense, 10 dólares Listo Vamos a comenzar Vamos Ay, Marino está para el cafecito Tan buenos los que toman café Tan buenos los que tienen café calientico como yo Tan buenos los que toman café Bueno, madre Vamos a empezar el proceso La odisea ¿Qué significa que tengo que bajar? Primero hágale para acá este Para que quede más palo Cami, chao Vea Que Liliana todavía está con el hijo en la clínica Lili, hombre Qué berriondera Ahí Ahí Listo, vamos a darle Vamos a sacar el molde En esta semana De primera comunión Vamos a tratar Niño, niña Pero no puedo hacer todo a la vez O sea, entonces Hoy voy a empezar con lo básico Que es una niña En su vestidito O le vamos a poner alitas Como tirándola a ángel Ustedes la pueden hacer solo la niña O con las alas como quieran Pero ¿Por qué niña y no niño? Sí Sí, sí vamos a ser niños Sí, vamos a ser de los dos Por eso es toda la semana Listo Nos la vamos a jugar Toda, toda la semana Con primera comunión Entonces Me encantan las estrellitas Muchísimas gracias Vamos a hacer el molde Dice así Con entonado acento Vamos a hacerle La cabecita Carolina Usted no vio un video Con mi tumbado en Cali Vamos a hacerle La cabecita A ver con el video Bajo Como hacer un Perfecta la cabeza Bien Está súper fácil Ahora la vamos a repisar Vamos a hacer La horma del vestido Que es como un triángulo Miren que no lo hice puntudo De una vez Para que no se vea Sospechosamente raro Y acá ya puede ser redondito Porque no se va a ver esta parte Porque la voy a tapar Mi amor Y yo voy a enseñar A hacer cajas Como para dulceros Y para redonditos No, es que la semana De primera comunión Esto va a ser de locos Vamos a enseñar De todo Listo De acá Miren De la puntica Bajo en diagonal Hago como un codito Entro Subo Y ahí son Las manguitas Del vestido Porque ella va a estar acá Teniendo un corazoncito Que yo no quiero Que tenga un corazón Yo quiero que tenga La estrella Lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran De primera comunión La copita Esta Lo que ustedes quieran Listo Vamos acá A hacer esto Con una sola Que hagamos Perfecto Que va a pasar Acá atrás Con la cabecita Ya hice la medida Entonces Voy a remarcar esto Porque mi mamá Hace drama Ni que fueran tantas líneas Voy a remarcar Que Marlene Por fin Ya veo a más de una Que estaba como familias En acción Sufriendo Porque no Llegaba ese día ¿Qué es esta inseguridad? Listo Como el de hoy Es niña Es niña Entonces Vengo atrás De la cabecita Un poquito Más grande Y voy a hacer El pelito El cabellito Un poquito Más grande El largo Que ustedes quieran No es El cálice Que yo lo quiero hacer Con cabello Monito Rubiecito Negro Café Ustedes deciden Pues ahora No se van a Pero por qué Le dicen el pelo café Yo no quería Verde No, no, no Ustedes le hacen El pelito Del color Que ustedes quieran Y el largo También Yo lo voy a hacer De este largo Acá como Alejandra Pero ya está bien Que Alejandra le dio el COVID Que por eso no pudo Un chisporete acá Listo Alexandra Pero nosotros Tenemos Taller virtual El de fofuchas Maravilloso Listo Y en la parte de acá Vamos a hacer Como la capula El peinadito Le hacemos unas Punticas bien lindas Y ya está Me encanta Me encanta Porque ustedes son Demasiado pilosos Se me dice El sirio O la camandula En la mano Exacto O sea Uno acá les da Esta idea Ustedes ya La van a transformar Buena Pero que llegó Llegó Que qué felicidad Aunque el lindas Hizo la primera Comunión Hace ocho días Ay no Pero entonces No hago esta semana De primera comunión No la hago No la hago No la hago No la hago Digan pues La hago No 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 la hago Listo Entonces acá Entonces acá el pelito Quedó así partidito Pero es porque No voy a Dañar No hay necesidad Pues Hacer otro molde Sino que con este dibujo Se puede sacar Absolutamente todo Yo las voy a invitar Porque nosotros Hacemos muchas publicaciones En redes Yo las voy a invitar A que ustedes Se fijen en las publicaciones Que ahí aparece Nuestro whatsapp Nuestro whatsapp Ahí está Ahí está No se pongan ustedes Como loquillas ¿Cuánto? ¿Dónde? No Directico el whatsapp Y van a ver Qué maravilla Va a ser todo Para poderles dar respuesta Listo Vamos a continuar Con el proceso Este micrófono Tenemos todo Tenemos todo Todavía en el carro ¿De qué color Le vamos a hacer El pelito a esta madre? ¿Cafecito, negrito? Pues es Entonces Dice así Con entonado acento Voy a sacar primero La parte completa Que viene a ser la de atrás Con el cabellito Y todo Mari, ¿cierto que usted Me está haciendo café Con mucho amor? Sí, yo con nada ¡Uhú! Listo Esto que yo estoy haciendo Ustedes lo pueden hacer Versión gigante Y se les va Les va a quedar hermoso Es que Ajá Y es que una de las ventajas Es que Así como vos les enseñas A trabajar Como nosotros Les enseñamos a trabajar Simplemente es para Que ustedes lo hagan ¿De qué tamaño? Del tamaño que ustedes Lo necesiten Del tamaño que ustedes Lo quieran Ya tracé la carita La cabecita Por lado y lado Centro de mesa Lo podemos hacer Para tarjeta de invitación Para los dulceros Para decorar Demasiadas cosas Necesito que le pongan Mucha, mucha, mucha Creatividad Al asunto Y que esto les quede Preciosísimo Bueno, en este mensaje Que dice Que colocó Hola, yo aquí mirando El taller de bolsas De regalo Que estoy haciendo Tres bolsitas En una hora Voy para el cumpleaños De tres sobrinos Menos mal Quedan grabados Para ver El de matrimonio Que da El de primer Perdón El de primera comunión Ahí les voy a ir Un tío Si ustedes ven Estos decoraciones Inserten En lo que ustedes Necesitan Si la necesitan De cumpleaños Para una niña Metan esa de cumpleaños Para una niña Si ven Ustedes tienen que aprovechar Todo Es que Ajá, yo estaba viendo La tarjeta de cumpleaños Y se me pasó Al envío Esa tarjeta de cumpleaños Estaba linda ¿Sí o no? Quedó muy hermosa Oigan Niña Muchísimas gracias Por todas las estrellitas Entonces miren Tengo acá La parte De la cabecita Ay, ya se vio linda Y Listo ¿Cómo va la cuestión? Linda Muy linda Ahora Vamos a hacer La parte Del vestido Y ya vamos a decorar Y vamos a hacer todo esto Voy a quitarle La manguita Pero ya sé Que me bajo acá Derechito Listo Que yo le quiero hacer La manga en foamy Diamantado Diamantado se lo hace Que yo Lo quiero hacer A chía cha Hágaselo a chía cha Que yo no lo quiero hacer Como usted lo hace No lo haga como yo lo hago Por favor Hágalo mucho más lindo Que eso nos hace sentir Orgullosas En los talleres Yo le explicaba A una de las chicas Que estuvo en el Taller de De globo decorado Con Con Ella le hizo Ya le hizo Muchos de los globo Los hizo Con Mirella Con foamy Mirella Con foamy escarchado Y nos pusimos A mirar el precio Y yo le decía Ojo con el precio No es lo mismo así Que cuando le metes Mucho escarchado Ah pero muchas Están viendo El video De la tarjeta O sea Ustedes Pues están Es con nosotros Constantemente Constantemente Están con nosotros Esto es muy emocionante Bueno Tenemos acá Las manguitas Recuerden Dentro de las manitos De la chicuela Van a ponerle Lo que ustedes Quieran Listo O sea Eso no Y Mary En el taller virtual Que estamos promocionando Para este sábado Es con globo burbuja Entonces Vamos a empezar A trabajar Vamos a empezar A pegar Para decorar ¿Empiezas? Ay como Dime hablando Delito Si Deje empezar Ahora veo La repetición Perdón 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 Vamos a hacer Sombrita Vamos a trabajar Con globos Pero el principal Principal Es el globo burbuja Como meter Papitas Chocolatinas Cervezas Jugos Peluche En un globo burbuja Eso es lo que se les va a enseñar Listo Entonces Tengo acá esta ¿Ves? No sé por qué le hice Completo Sí Pegamos la carita Y vamos a venir Siempre con ese saludo Tan hermoso Es decir Desde los moches Sinaloa México A la parte Del pelito Ahora vamos con los detalles Que es lo que va a hacer Que quede bonito Listo Tengo esta vaina acá Uy marico Gracias 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 Miren A todos se nos va llegando La hora A todos se nos va llegando La hora de conocer A nosotros De conocernos a ustedes A ustedes De conocernos a nosotros La verdad es que Estamos con gente Muy parecida Muy parruchada Como nosotros Les digo que en Cali Nos reímos Nos reímos mucho Demasiado queridas De verdad Que belleza Qué belleza Alumnas las que manejamos Estefani El taller De Globo Burbujas Va a ser Virtual Este sábado A las 2 de la tarde Toda la información Por Whatsapp Pueden verla Desde cualquier parte Del mundo Esperen que es que Esto está muy ancho acá Y quiero que me quede Pues por lo menos Lo más pare Dicenme la admiración Es tanta que cada vez Que es una publicación De hormiguitas Uno corre Ay qué belleza Nanita ¿Por dónde la información? Nanita preguntándola No, no te lo puedo creer Nanita Información por acá No, no, no Eso es Nanita No, eso es increíble No Liliana Liliana Para eso es el taller Ahora también Alguien me preguntó Yo que me dijo Ale Pero entonces El Globo Burbujas De este, de este Yo le dije Para eso es el taller Por eso es que Ustedes van a pagar Por ese taller Eso es lo que se les va a enseñar Y en la información Les digo No debes tener materiales Antes de empezar el taller ¿Por qué? El taller es para decirles Qué se necesita Qué se usa Y cómo se usa Además Si tuvieran los materiales A la par Por hacer el proceso Se van a perder cosas Y pasos importantísimos De la clase Miran el taller Y apenas termina Ya saben Qué tienen que comprar Qué tienen que conseguir Y cómo lo van a trabajar Lupecita Pregunta que si comimos Chontado Claro mi amorcito Claro Aborrajado También comimos Es que esa Cate Y el esposo Nos atendieron Hasta lo más de lleno Cate Mentiras Bueno Total La información Es por Whatsapp Y si no Pregúndenle A Nanita Rodríguez Que yo no quiero Hacerle sombra Rosada Ni nada Por el estilo Y la quieras Hacer doradita Hágasela doradita O sea chicos Es que esto Recuerden que nosotros Damos la idea Pero de verdad Muchísimas 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 Gracias por estos Mensajes Todos tan lindos Ey chicas Ustedes no se extrañan Cuando pasamos Muchos días Sin estar por aquí Obvio no Vamos a pegar Las manguitas Listo Entonces Manguita por acá Manguita por acá Primero acá Esta parte De las punticas Un trismetidito Que quede Un toque Por encimita Para que se vea Más vaca Listo Gloria Dice Buenos días Yo soy recuperadora De reciclaje Vivo en Pereira Cuando yo vaya a Medellín Las quiero visitar Pues las puertas De este hormiguero Está abierta Bienvenida Listo Entonces Ustedes acá Deciden Que quieren Que la niña Tenga las manitos Tengo acá Un circulito Vamos a ver Me quedo muy pequeño O está bien Yo creo que me quedo Muy pequeño ¿Cierto madre? Yo diría que quedo Muy chiquitín Ay no desperdicien Fomi Miren Le preguntan Que para que Depende De lo que ustedes Estaban Y lo que ustedes Hagan Es el pedacito De fomi ¿Qué queda? Ya ustedes Le ponen Obvio Ay es que Obviamente Sí Obvio que Sí Obvio Nosotros también Las extrañamos ¿Sí? Magali pregunta Que estos son Pincelines Con los que le han Brillo a las orillas Vea Magali Le voy a decir Le voy a contar Un secreto Usted puede hacer Esos Nosotros le decimos ¿Cómo es que le llamamos Nosotros a esto Que vuelve a hacer Con Sombra Sombra No, no, no En serio te tildaste Para decir sombra Sombras Con cualquier Marca No, no, no Con lo que ustedes Tengan a la mano A la mano No necesitan Nada en especial ¿Cómo va quedando Esta chicuela? Muy linda Voy a hacer Unas florecitas Sencillas De cinco pétalos Para decorar El vestido En la parte De abajo Recuerden Que ustedes Esta Muchareja La pueden hacer Así O Asá O Asá O Yo Le voy a poner Unas alas ¿Por qué? Así como las alas Que me tengo yo No, no son negras Y puntudas Y cachos Y colas No Yo voy a poner Unas alas Angelicales En Cali Se dieron cuenta Del ángel Que es mi mamá Yo ahí les demostré Les dije Ya ven el angelito Ay, jume Madre Que yo no soy un ángel Alguien que diga Que yo no soy un ángel Ay, hombre Por Dios Bueno Ay, vea Vanía de comía Algo más Vanía de comía Algo más El nombre Leo 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 Leocardia ¿No es cierto? No, pero igual Casi que no lo decís Pero ya está mejor Dice Pat Por supuesto Que si las extraño No son tan alegres Y súper buenas Igual que yo Me identifico Con ellas Hermosas Divinas Ahora Cuántas florecitas Las que ustedes quieran Quiero que esas flores No sean blancas Quiero que sean en colores Las hacen en colores O sea, chicos No le veo ¿Y por qué no las hacen Escarchado? No le busquen pelos al gato Ey, nanita Códice esos Que un anillo Caído Pero bien caído Carla Eh, también Vamos a trabajar Cajicas Como para que ustedes Den recuerdos Cositas así Entonces vamos A ver cómo nos distribuimos Los videos Si así En la tarde de la mañana Es que estamos alcanzaditas Hay que hacer mucho pedido Que no estás trabajando Y no parece ¿No es cierto? Pues o sea Eh, trabajamos más unas que otras Yo más que nada Ya vea Ah, ah, ah Por eso no fue Trabajamos más unas que otras Yo, por ejemplo O sea, no hay ninguna de Cali ¿Por qué no la han defendido? Ay, muchachos Ya les cuento Que nos dieron unos detalles Tan hermosos Pero llegamos súper regaladas Pero vean Yo No tanto eso Yo digo que los abrazos Que a mí me dan No tienen preso ¿Cómo así? Es que a mí no me dan Yo no sé usted cómo lo siente Yo lo siento Eh, mi hijis ¿Cuál alma? Yo también tengo alma Eso sí ¿Y cómo se comprueba eso? Duro Desde Tameara Flores Chiquilinas Se perdió Doña Clau Mire, estas sí las estoy haciendo En el diamantadito Oigan, sí se está viendo bien Lo que estamos haciendo Se está viendo súper lindo Y todas se están poniendo Una cantidad de cosas bonitas Les parece hermoso Los Entonces vamos a hacer unas flores Chiqui, chiqui Alexandra, no tenemos cómo hacer esas No tenemos Taller de esas Pero se las vendemos Para que vean Nosotros como muy devotadas Bueno Tengo esas florecitas Voy a tomar acá Una tirita de foamy Blanco Y la voy a hacer delgadita Y como en curvita Oigan pues No, yo sí voy a leer este mensaje Porque necesitamos apoyar Este impulso Dice Lupecita Ale, yo sé que puedo hacer Prematuro Pero será que es que No empiezan los proyectos De Navidad más anticipados Para poder hacer y vender Mucho Es que quiero viajar Y con esa ganancia Voy para Cancún ¡Uy! ¡Ah, pues está muy lindo! Sí Apenas termine Amor y Amistad Arrancamos Con algunos proyectos De diciembre No todos los días Navidad Pero sí Apenas termine Amor y Amistad Empezamos a meter la onda Porque recuerden Que nosotros No trabajamos Halloween Entonces podemos usar bien Ese tiempo Invertir ese tiempo En Navidad Vean pues Vean como todos Se están poniendo Con todo Poniendo de todo Para trabajar En cosas chéveres Oiga lo que dice Por aquí Carolina ¡Qué magia la de ustedes! Ustedes hacen arte Miren pues Cómo va la cosa Se las voy a acercar Y me van diciendo Madre Cómo se va viendo Hermosa Hermosa Con todas las de la gana Y dice Beatriz Yo apenas Llegué ahí No, qué felicidad Vino de tus parras ¡Ay! No la he bloqueado Tengo que bloquearla Y acá Qué lindo Dice Miren lo que dice 25 Gracias por tus enseñanzas Estoy aprendiendo Muchas cosas en fondo Tapo, seguro y candado Entonces acá Podría poner el fondo Y por fuera las alas O hacer de una de las alas Y que las alas También me queden en el fondo Entonces voy a hacer las alas Y todo va a quedar Sobre rosado Listo Para hacer las alas Vamos a medir Tengo acá otra hojita Que estoy reciclando Tomo solo un lado Por lo general La saco Tipo Cuellito Y un poquito más abajo Miren Trun Acá Esta la voy a hacer de tres Entonces me vengo Hasta acá Más o menos Es el cálculo Ah, no Pero para que me quede Centraídos No Para que me dé Por los dos lados De una vez Vuelvo y juega Cuellito Por encima Para separar Exacto Para hacer una sola pieza Y más o menos Acá me dio Vengo y hago esto Esto está muy hermoso Esta está linda Sí, madre Te luciste No, esta semana De primera comunión Va a estar nice Vamos a tener cosas Muy hermosas Creo yo Me la tiraste por ahí Bueno, no La puse acá La puse acá Veala ahí Que yo quiero poner Las alas en foamy Las pongo diamantadas Para que se note La diferencia No hay No hay blanco ¿Las hago en rosado O las hago en blanco liso? Hágalas Mari, me regalas Con mi diamantado blanco Porfa Mientras yo hago los ojitos Sí, gracias, gracias Gracias, gracias Y feliz de verlas Como quisiera que vinieran A Guatemala Dios bendiga Cada proyecto y su trabajo Guatemala está en la mira Guatemala está entre los planes Lo que pasa es que este año Estuvo muy trocado Tenemos que aplazar Muchas cosas Entonces por eso No hay, no hay Por eso te dije Entonces Vamos a hacer La parte de los ojitos Bueno, pero primero Voy a hacerle Una sombrita En los cacheticos Una sombrita En los cacheticos Pueden hacerla Con rubor Ustedes ven las miradas Que ya me pego Con tiza Con marcadores Con lo que ustedes quieran Del tono Pues como Que ustedes más bonito Les parezca Y ellas se regalan a decir Diamantado Diamantado Bueno, madre lea Pues Bueno, es que estaba leyendo Que ellas estaban diciendo Que diamantado Diamantado Es que varias escribieron Diamantado Mari, me dio este pack Bueno Y estábamos mirando Cómo hacías vos Con ese marcador Cómo hacías vos Los cachetitos Listo Entonces vamos a trazar Las alas En este foamy Escarchadito No les parece muy fácil Igual en cualquier tamaño Esto lo pueden hacer Versión grande Y versión pequeña No, no, no No, no Mígale este mensaje Lina Correa Sánchez A ver, lea pues Amores de mi vida Y se ríe No es lamboneo Es que las he visto tanto Que ya me siento Parte de sus vidas Ay, qué hermosura Que me pareció Que me pareció hermoso No sé si me alcanzan A escuchar Es que el otro micrófono Lo tenemos Todavía en el Arrotampún Hemos sacado Como mucha cosa Ya Que los Que ustedes Nos las conozcan Que ustedes No, pues O sea Es como nuestro Trabajo Ay Es como nuestro trabajo Y lo que hacemos Pero que a mí Un esposo De ustedes Se me acepte Sabiendo que trabajan Otra cosa totalmente Diferente Y todo Se me acerca Y me diga Yo las quiero Felicitar Definitivamente El conocimiento De ustedes Es increíble O sea Se queda uno Asombrado Con todo lo que conocen Que un esposo Que ellos son Más simplones Se acerquen a uno A darle ese mérito Uy De verdad Qué belleza Me sentí muy Eloquía Por Asdrú ¿No es cierto? El esposo de Katy Sí A mí no me dicen eso A mí solo me bulinea A todo el mundo Yo no sé por qué O sea Trajeron el pedido A mí me trajeron Un pedido Ya no me podía hablar Digo no Y Mary Yo estuve en Chile Y es que no No hizo nada por mí No y Mary No había nada Que hacer por ella Ya le estaban Haciendo otras cosas Entonces Vamos a pegar En este Como me miró Ay Como de bueno Cuando uno No le tiene miedo A la madre Vamos a pegar Esta vaina Dice Rose Hermosa te quedó Gracias 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 Por cada A ver Rose Por cada día Que entregan Entregan todo su conocimiento Por tal Como la educación Son únicas Del mundo mundial Oyeron Que se sepa Les recuerdo Les recuerdo Si usted quiere tomar Un taller virtual Con nosotros No importa Donde esté Allá Y le llega la señal Allá Fuentes Participar De nuestros talleres Para este sábado A las 2 de la tarde Tenemos un taller virtual Con globo burbuja Donde vamos a enseñarles A echar productos En las latas Dulces Les van a enseñar A meter peluche En globo burbuja Ese taller vale Solo 30 mil pesos Es barato Baratísimo Que estoy en otro país Pagan por medio de Paypal Es una aplicación Y les vale Como 10 dólares Es súper económico La clase La pueden ver en vivo Porque la dictamos en vivo Pero que Después la quiero ver Mil veces La pueden ver mil veces Dice Diana Gómez Aleja Gracias Valió la pena Esperar por la semana En la primera comunión Ya con estas ideas Voy a empezar a hacer Las cosas de mi hija Yo hice todo lo de Dani En la primera comunión ¿No es cierto mi amor? No Me quedo Y torcida Mil está insistiendo Que yo estoy hablando En volván Bueno Quedo Y rara Está preguntando Ale Esos amigos ¿En cuánto habría La docena? Todavía no nos hemos Organizado Apenas Estamos haciendo No sabríamos Pero si te interesa Puedes escribir Por donde Por whatsapp Dice que se la imaginarían En gigante En gigante Espectacular Espectacular Pueden ponerla Sobre nubes Una angelita Así bien parchadita Parada Sobre nubes Bien bonita O sea Pueden hacer magia Chicos Pueden hacer magia Es que miren Como se les envía A sacar el molde No necesitan Tener una medida exacta Pueden hacerla Es más Pueden utilizar Que esta Esta sea La pequeñita Para las cajas Para decorar las cajas La pequeñita Para la Más medianita Para centros de mesa La del fondo Grande gigante O sea Pueden jugar con todo Subo fácil No Demasiado Chicos Los queremos muchísimo Trataremos de estar Por la tarde Trataremos con otro live Esta es la semana De la primera comunión Les vamos a enseñar Muchas muchas cosas lindas Recuerden Inscríbanse Para el taller virtual De este sábado Que va a estar genial 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 Es que necesitamos Hablar con el esposo De Lina Correa ¿Qué pasó? Aquí todos me dicen Hormiguita Mi esposo me dice Amor cocina hoy Por favor Solta ya el celular Mi hijo mayor me dice Madre Si la doña clave A que nos invita A la comida O sea Definitivamente Listo Los queremos mucho Si esto lo pueden usar Para todo Para todo Para todo Para todo Para todo Un centro de mesa Una caja Recordatorio No es que esto es divino Grande para un fondo Para la entrada Sobre un licopor Para que les quede paradito Divino ¿Cuánto? Sí, 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 sí ¿Cuánto mido de alto? No, mentira No es que ustedes Esto lo pueden hacer Del tamaño que quieran Del tamaño Del tamaño Que quieran Listo Niñas, niños Bueno Lo prometido es deuda Ya arrancamos Parados Para lo que se les viene Piedra arriba Para que tengan ideas Llegan cosas lindas Divino Divino ese vestido Y divino Esas florecitas No, todo está hermoso Chao Alín pingüín Bye, 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 bye También vamos a hacer de niño Tranquil Bye, 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 bye Chao, chao Se les quiere mucho